Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. No olviden suscribirse al canal para ser parte del club. Los hábitos de higiene son importantes para mantener una buena salud, tanto en casa como en el colegio. Una buena higiene va más allá de lavarse las manos. Por eso hoy te presento los hábitos fundamentales para tener una buena salud. Número 1. Tener tus propios útiles de aseo. Es importante disponer de tu propio cepillo y pasta de dientes, peine, tu jabón o toallas y hacerte responsable de ellos. Además de los que tienes en casa, es importante llevar una pequeña bolsa de aseo diario con jabón o gel desinfectante al colegio. Número 2. Lavarse las manos y las uñas. Las manos son uno de los vehículos más importantes de transmisión de infecciones, por lo que hay que mantenerlas siempre limpias. Debes lavarte las manos con agua y jamón, sobre todo antes de manipular alimentos y de comer, después de tocar animales, antes y después de ir al baño y, por supuesto, cada vez que te ensucias. Recuerda que los virus y bacterias se encuentran en las cosas que tocamos. Es por eso que hay que mantenerlas siempre limpias. En caso de no contar con agua y jabón, el gel antibacterial es una excelente alternativa que puedes llevar contigo a cualquier lado. Número 3. Tomar una ducha o baño diario. La hora del baño puede ser muy divertida. Es importante tomar un baño diario, no solo por higiene, también te puede ayudar a terminar tu día de una forma relajante. Procura hacerlo siempre a la misma hora. Número 4. Cuidar correctamente el cabello. No es necesario lavarse el pelo cada día, pero sí llevarlo aseado, es decir, cepillado y recogido en caso de tenerlo largo. Cuando lo laves, no olvides enjuagarlo muy bien para que no quede ningún residuo de shampoo. Número 5. Cepillarse los dientes. Cepillarte los dientes previene caries, mal aliento y posibles enfermedades. Es importante que te cepilles los dientes antes de dormir, ya que por la noche es cuando la proliferación de bacterias está más activa. Número 6. Mantén tu nariz limpia. Si tienes catarro, alergias o resfriado, seguramente sentirás tu respiración obstruida por la mucosidad que se produce. Para eliminar el moco, debes sonar tu nariz siempre con un pañuelo limpio y no debes tocarte la nariz con las manos sucias. ¿Cómo ven chicos? Todas estas recomendaciones son indispensables para mantener una buena higiene personal. Recuerden que todas estas medidas deben ser parte de su rutina diaria. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal y darle like para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima chicos. Adiós.